Y lo mejor de mi vida te lo merecías Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvidé Que de aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, cállate subir También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey